Ahora en Tuxpan tienes que visitar a los abuelos, un monumento que recuerda la nostalgia de Tuxpan al mostrar a dos abuelos cargando a un conejo sentados viendo el atardecer. Este monumento se encuentra en la colonia Jardines de Tuxpan antes de llegar al santuario de la iguana y es un excelente lugar para tomarse fotos. ¿Ya lo conociste? Gracias.